Sí, era... ...cudiable, sí. Ahorita nomás que la ten, este va a correr más. ¡Vamos! ¡Vero! ¡Vete, vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No era para que se fuera, se hubiera ido, eh. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! Más que ese güey ya no tiene pasos, también. Ya no es para tu padre. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, güey! ¡No te quedes parado ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¿Y cómo va? un pasito cuida la salta y cuida el lado de ahí y y y y y y ¡Ponese cabrones nada más!